hola a todos y todas bienvenidos y bienvenidas pues un día más a mi canal hoy vengo con un vídeo de inspiración porque quiero mostraros el diario de navidad del 2022 que ya lo tengo terminado y me he dado cuenta que no os lo había enseñado mirad he utilizado vale empezamos por el principio me compré esta carpeta de qué marca es esta de simple stories porque me encantó este diseño clásico no tan tan bonito este lomo ancho y yo quería haber utilizado este troquel de yo y de mintopía que salió el año pasado en el 2022 pero al final pues no sé por qué no lo usé así que este año pienso utilizarlo y bueno es muy bonito este álbum hice una portadilla mirad yo esta es la primera vez que hacía diario december daily no de esto una foto por día y me costó un poquito la verdad sacar fotos porque a mi vida es muy rutinaria no tengo niños pues tengo pocos recursos en realidad y no me ha quedado demasiado gordo pero estoy contenta he utilizado papeles no utilizado tarjetas de project light he utilizado papeles de dos colecciones diferentes unas de grafo clock me parece que era una cuestión muy bonita o de al que vino de al que me of art era y luego utilicé una colección de sample stories así ventas veces que estos patrones son son muy bonitos he utilizado este 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 es un shaker de árbol que lo compré en la tienda de las manualidades y este de artist decor creo recordar no sé si lo volverán a tener pero bueno todos los años salen cosas nuevas que se pueden utilizar mirad le puse pues como nieve ves y luego le puse con pasta de textura lo pinté de verde y simule que estaba un poco nevado el árbol luego le puse este metacrilato este sí este minto de de quimidori es este metacrilato de diario de navidad en glitter rojo y estás este alfabeto bueno alfabeto no son números también había letras en dorado me encantó el resultado de esta portadilla y nada y básicamente son combino papeles ves este papel es de esta colección que os digo de de al que mi of art estos papeles que este que veis aquí venía con la colección de papeles sea con la colección con la venía este este carpesano con algún papelito y alguna funda creo que como os decía he mezclado papeles de scrap con fundas de project life bueno pues aquí es el mes de diciembre y pues lo he decorado los días importantes y tal las he pegado unos puffy que son de no sé de qué colección de mintopía de no sé qué año porque siempre me sobra y al año siguiente reutilizó aquí el ojo lo tengo pendiente es para escribir una pequeña carta una pequeña crónica y bueno pues aquí empieza el día uno es la presentación del libro de un amigo mío el día 2 en funda estos son los papeles recortados a modo tarjetas de proyecto y con la colección de papeles de simple stories pintas gris más o algo así es donde iría a buscarla porque seguramente no estará que sabes cada año lo renuevan esto entonces pues nada aquí hice una foto mía pues haciendo el proyecto de este 2022 este año por primera vez pues me apetecía hacer fotos grandes de 15 por 20 centímetros yo creo que quedan muy bien y la he metido pues en una funda he hecho una pequeña decoración cada día tiene unos números y van siendo diferentes no no he querido hacerlo así como pues sin seguir un patrón que más veis aquí una foto del arbolito de navidad veis y otro número diferente aquí el día 5 pues aproveché un recurso y dije mira voy a hacer la foto de mi decoración de navidad de unas estanterías que tengo qué más se me escapa aquí pues intentando veis el mismo papel de fondo pues que coordine todo un poco no la colección es muy bonita eso para hacer el jurnalín en vez de escribirlo este año me apetecía pues lo he impreso con la impresora he recortado tiritas así con una letra estilo mecanografía y me gustó muchísimo y adorno las fotos tanto por dentro como por fuera veis por fuera he pegado a ver así lo veis por fuera he pegado unos enamels no es por fin van por fuera es que me encanta hacer así y notar cosas en el interior y por el exterior este número es de un roquel veis ya os digo hay unos números así un circulito y un sello estampado este por ejemplo es un roquel pues nada sin más aquí pues aprovechando esto venía con el carpesano pega una foto por aquí en fin pues eso también jugando aquí en vez de tal pues he utilizado una una hoja veis una hoja de papel de scrap el papel de scrap de la marca esta de alquemio fart este 250 gramos es muy gordo entonces viene genial y tiene unas ilustraciones tan bonitas pues mira como era por ejemplo aquí muy veis bueno veréis en realidad pues he cogido tonos parecidos que vayan ahí acorde todo quería pues este año que tuviese un aire así como ventas navidades muy clásicas que más pues nada al final documento todo este me tocó hacerme unas pruebas en un hospital pues me hice la foto y lo documento todo los cafés que me tomaba esperando etcétera etcétera aquí pues nada jugando a videojuegos aquí aproveché si una tarjeta que tenía de project like que venía al mando de la playstation y dije pues esta es la mía bueno entonces como veis el 17 y el 18 pues hice unas fotos aquí estas palabras que son de de puffy de estas blanditas mirad qué bonitas la pegué por fuera para sentirla al tocar esta página me encanta porque mirad con mi arbolito es blanco busqué un fondo negro yo creo que ha quedado súper bonita esta página bueno aquí quería meter esta la colección este papel es la de 15 por 20 entonces la cortado en cuatro trocitos para que me encajase en las fundas muy bonito descarga un poco todo aquí pues un regalito en un acetato veis aquí está un acetato si es que me encanta mezclar fundas papeles de scrap y acetatos aquí pues nada siempre me gusta documentar la lotería de navidad que nunca me toca y aquí lo que tengo es pues nada la cena del 25 24 y 25 de diciembre y aquí tengo pues noche buena noche vieja un desplegable veis este recurso para meter más fotos sin tener que usar otra funda y luego pues aquí pues es que no lo adorne este número por ejemplo era de unos restos de unos papeles de alberto juárez de una colección la de la anterior creo bueno en fin que nada que yo voy mezclando como veis en este álbum he mezclado muchas cositas aquí de nuevo utilizo un papel de scrap que encima he hecho desplegable y lo he doblado así haciendo pues eso una página diferente aquí para escribir la carta a los reyes mao en teoría y lo he dejado así porque me gusta me gustaba como quedaba la trasera verde con esto así y de hecho bueno lo dejo así no puede faltar la foto de los perros y esta como tenía dos fotos y me gustaban las dos pues mirad otra vez el recurso del desplegable para arriba y bueno poco más día de regalos foto esta foto es de 10 por 15 no tenía aquí una una funda que me sirviera así que la he partido por la mitad y la he metido aquí nada otra vez el recurso de abrir para los regalitos aquí una funda he hecho tipo layout este papel era muy bonito y y aquí el cielo estaba precioso el último amanecer del año lo he llamado y pues nada muy sencillo la fecha el día 31 de diciembre nochevieja el último amanecer y ya pasamos a enero la cena de nochevieja aquí mirad le he hecho esto es de madera la he pintado y es una shaker lleva cositas por dentro sin más empezamos el 1 de enero del 2023 con unas dos riejas caseras vale esto lo tengo así sin pegar y esto también no sé por qué es que no sé por qué me da la sensación que yo quería haber puesto la chimene aquí por eso igual está eso sin pegar no lo tengo muy claro bueno pues esto es una página así que más nada documento siempre hasta el día 6 de enero entonces el 3 el 4 vamos celebrando una cosa especial un paseo por bueno claro esto es el no sé qué día es pero bueno el 4 de enero será porque aquí ya termino con el 5 de enero y una foto del roscón 5 de enero un roscón súper rico y eso y esto lo termino el 6 de enero con un no hice fotos no fui a la cabalgata no hice nada entonces puse un papel muy bonito que me encanta y nada y una pequeña frase que le he puesto aquí y eso luego aquí tengo un bolsillo que viene con venía con el calpesano por si he metido restos de cosas y nada más este es el proyecto es sencillo espero que os haya gustado que os de ideas y nos vemos muy pronto para enseñaros bueno otro proyecto besucos para todos y todas mirad que invernal estoy nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo yo